Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Secauca implementará la Ventanilla Única de Registro o Sistema VUR en el municipio de Tuluá, servicio de alta tecnología que conecta en redes a todas las notarías con la Gobernación. La Gobernación está realizando la capacitación y socialización con los funcionarios del municipio de Tuluá sobre este nuevo sistema. La gerente de la Unidad Administrativa de Rentas Departamentales estuvo en la Villa de Céspedes y explicó en qué consiste este nuevo servicio. La idea es que es a través de las notarías directamente los usuarios puedan hacer su proceso de liquidación de impuestos de registro y puedan directamente ir a pagar desde la notaría de la entidad bancaria y posteriormente vayan a hacer su trámite a la oficina de registro. Esto quiere decir que aquí en la oficina de rentas ya no se va a hacer el proceso de liquidación. Vamos a centralizar de manera directa en la oficina de Cali la liquidación y se va a hacer a través de la plataforma, que es la plataforma VUR, el envío de toda la información tanto para la liquidación como el recibo para el respectivo pago. Este es un avance significativo para el desarrollo técnico y tecnológico que beneficiará a todos los Vallecaucanos. Uno, en la minimización de los trámites, es directamente al tema de minimizar trámites. Y dos, que no tengan que generar ningún impacto negativo ellos en el tema de filas, en el tema de pagos, porque tenemos para pagar en la red EFETI, Banco de Occidente también, y puedan tener mejores alternativas y facilidades para hacer su proceso de liquidación y pago del impuesto de registro. Ha generado unos impactos totalmente positivos en el tema del recaudo. Nosotros salimos en vivo en Cali el 1 de junio y a 31 de diciembre cerramos con unos ingresos adicionales de 20 mil millones de pesos en el impuesto de registro. Se estima que a partir del mes de marzo empiece a funcionar esta ventanilla única. Vamos a estarle comunicando directamente a los contribuyentes aquí en la oficina de rentas, en este punto de atención de la oficina, cuál va a ser el mecanismo que tienen que aplicar y en las mismas notarías y en la oficina de registro se va a tener toda la información para que puedan hacerse el proceso. La ventanilla única de registro ya se ha implementado en el Círculo Notarial de Cali, que comprende 26 notarías, además de otras seis en los municipios correspondientes a esta jurisdicción.